Acerca del paro en la planta de Hutchinson Compañeros, esta planta antes del 2019 tenía utilidad desde 20 mil pesos hasta 50 mil pesos por año para cada trabajador Después abusivamente con el pretexto de la pandemia y muchas excusas adjudicadas al mercado Dieron con todo al traste y de la noche a la mañana dejaron curiosamente de tener utilidad y declararse en ceros anti-hacienda Creeré yo que eso acontece un año, tal vez dos, pero cuatro años y contando Esa mentira los denigra y abusa del trabajador y su familia, solo piensan en sus intereses A la opinión pública les pido su atención y apoyo Dejen de pensar en favor de la poderosa empresa multimillonaria Y piensen en los intereses de los que no tienen nada Y que quieren hacer sentir culpables por exigir los mínimos derechos de los que les corresponden Por el trabajo tan duro que ayuda a incrementar el valor del capital de esa empresa Si antes nos daban las utilidades de manera justa, no era un regalo Era el reflejo del gran y duro trabajo que hacen los compañeros Y la chinga sigue aún siendo aún más dura Ellos quieren crear una clase de trabajadores sobreexplotados Y ahora quieren hacernos sentir culpables y que tengamos miedo de pelear por nuestros derechos Compañeros, prohibido rendirse Y vamos a seguir luchando para que sigan hablando Aquí nadie se rinde